Mis Amigos Si no tiene me rodilla Ven conmigo ya Deja todo así Está sonando ya La banda de rock a roll Mis Amigos Vienen a mi Escuchar y a beber Si no tenemos este placer Mañana quizás nunca será Ven conmigo aquí Deja todo así Que está sonando Esta banda de rock a roll Ven conmigo nena La banda de rock a roll Los amigos Vienen a mi A decirme que el mundo se detiene Por culpa de la ambición del hombre La vida se hace triste Ven conmigo aquí Deja todo así Que está sonando La banda de rock a roll Deja todo así Ya está sonando La banda de rock a roll Es que estoy vengate Vamos locos y locas Ha, ha, ha